muy buenas compañeros bueno hoy voy a hacer una pequeña prueba vale esto es un diferencial de los conocidos como chinos vale la marca es no sé cómo se pronuncia tongou vale ya la he utilizado más veces fijaros aquí ahí sale la marca ya lo ha utilizado más veces con estos interruptores vale son interruptores wifi que se pueden utilizar con una conexión wifi con el móvil desde cualquier parte y esto es un diferencial de 40 amperios y 10 miliamperios vale una sensibilidad de 10 miliamperios quiero hacerle unas pruebas puesto que estos diferenciales suelen ser bastante caros y bueno ser bastante caros en marcas reconocidas entonces pues he comprado este porque estoy haciendo una pequeña horita en la jardinera de mi casa y aunque me cuelga un diferencial de 30 miliamperios vale de un billi de 30 miliamperios pues le voy a poner al cuadro que voy a poner en las luces de la jardinera pues este diferencial por generar una pequeña selectividad vale ya sé que no es la selectividad que se debería porque debería de ser selectivo el que hay en el cuadro principal pero bueno a lo que vamos voy a hacerle las pruebas unas pruebas automáticas de 10 miliamperios y a ver cómo se comporta fijaros que lo que tengo conectado es el cable de neutro a la salida del neutro vale cable de neutro salida del neutro cable de fase a la salida del fase y el cable de tierra lo tengo conectado a la entrada del neutro vale esto ya lo sabéis muchos creo que ya lo he explicado alguna vez pero mucha gente lo sabrá alguien no lo sabrá pues para que el que no lo sepa tenga una idea de cómo se puede probar un diferencial siempre que cuelgue de parte de la instalación y tenga más diferenciales aguas arriba no provocar el salto de los mismos en vez de conectar el cable de tierra en tierra lo conectamos a la entrada del neutro y lo que vamos a hacer es que esa derivación no se va a ir a tierra sino que va a saltar el diferencial y va a ir a la parte de arriba con lo cual va a provocar ese salto del diferencial vale puesto que va a entrar una intensidad y no va a volver la misma que va a retornar por aquí y va a ir arriba vale se le va a saltar digamos que lo mismo que si deriva tierra pero sin derivación a tierra entonces como no deriva tierra el diferencial que hay aguas arriba no nota esa esa derivación puesto que a él le sale la misma le viene le viene una intensidad y le vuelve la misma vale lo tengo colocado aquí si os fijáis en automático 10 miliamperios tipo ac y vamos a proceder a a ver que ahora mismo no tengo tensión algo debe estar suelto un momentito vale no lo tenía bien metido vale fijaros que ya tengo 230 entre línea y conductor de protección 234 y uno un voltio entre neutro y conductor de protección vamos a proceder al test vamos a ver si pasa las pruebas la de por una ha saltado a 27,7 milisegundos 17,2 milisegundos vale semiciclo positivo semiciclo negativo la de por 5 en 7,2 otra vez por 5 en 15,8 milisegundos ahora no debería de saltar a la mitad de su intensidad vale no salta tampoco salta y ahora vamos a hacer el test de rampa va a hacer el test de rampa a ver cuánto se aproxima este 10 miliamperios 9 miliamperios vale está bastante bien bastante cerca de los 10 miliamperios y 9 miliamperios también vale ha pasado todas las pruebas tiene su marcado CE imagino que tendrá sus pruebas de calidad sus test de calidad ha pasado las pruebas el comportamiento que va a tener a lo largo de los años pues ya lo veré vale lo voy a montar en mi casa por suerte tengo la posibilidad de hacer estas pruebas cuando me dé la gana o sea que lo voy a poder testear recientemente pero estamos hablando de 10 euros y las pruebas las ha pasado perfectamente vale con esto no quiero decir que haya que montar esto en vez de otras cosas simplemente que bueno esto me cuelga de un billi de Schneider de 30 miliamperios con lo cual mi instalación va a estar protegida perfectamente pero simplemente quiero generar un pelín de de selectividad pues por si tengo una pequeña derivación en el alumbrado de la jardinera pues que no me tumbe el billi del que cuelga todo vale pero bueno pequeño vídeo cortito habrá gente que le guste gente que no le guste ya sabéis lo que os digo siempre trato de probar cosas me gusta probar las cosas los interruptores wifi me van perfectamente he montado ya unos cuantos tengo en mi casa he montado a familiares he montado alguno por ahí y a día de hoy cero problemas funcionan perfectamente y bueno ya os iré contando este diferencial que tal va así que nada espero que que os guste el vídeo y nada este es el diferencial la marca Tongo espero que no sea un Tongo y y ya os iré contando venga un saludo a todos chicos